Rusia desarrolla nuevos lanzacohetes múltiples para defender el Ártico de la OTAN. Los ingenieros militares rusos están desarrollando un lanzacohetes múltiples para las unidades árticas de las Fuerzas Armadas Rusas. El Ártico tiene un gran interés estratégico prácticamente para todas las naciones líderes del mundo, incluso para aquellas que no tienen acceso directo a la región del norte. Estados Unidos y otros países de la OTAN realizan regularmente ejercicios en latitudes septentrionales. Los expertos predicen que en el futuro el Ártico, con su enorme concentración de recursos minerales, puede convertirse no solo en una zona de interés económico, sino también en un área de conflicto militar entre Rusia y los países occidentales que reclaman el desarrollo de la región. Rusia tiene la frontera ártica más larga y domina activamente el extremo norte no solo en el plano económico, sino también en el militar, preparándose para cualquier posible enfrentamiento y defendiendo sus intereses en esta zona geográfica. Las duras condiciones del Ártico exigen mucho no solo a las personas sino también a los equipos, incluidos los vehículos militares, que deben adaptarse a las bajas temperaturas y a las difíciles condiciones de conducción. En particular, los ingenieros militares están mejorando y adaptando los vehículos de combate más eficientes para operar en latitudes septentrionales. Uno de estos desarrollos es la modificación del lanzacohetes múltiples basado en el D-T-30 para las unidades árticas. Una fuente informada informó a RIA Novosti sobre el desarrollo del lanzacohetes múltiples adaptado para operaciones de combate en latitudes septentrionales. Para las unidades del Ártico se está desarrollando el lanzacohetes múltiples sobre la base del D-T-30. De hecho, será un grado Tornado G sobre un nuevo chasis todoterreno y autónomo, adecuado para su uso en las duras condiciones del extremo norte, dijo el interlocutor de la agencia. Anteriormente, se crearon versiones de los sistemas de misiles antiaéreos Tor y Pansir sobre la base de camiones de dos etapas para las tropas del Ártico. Ya han entrado en servicio en el ejército ruso. Estos vehículos se han mostrado, entre otros, en los desfiles del Día de la Victoria en la Plaza Roja. El viernes, el comandante de la Flota del Norte de Rusia, Alexander Moiseyev, señaló que actualmente no existen verdaderos desafíos y amenazas para la seguridad regional en el Ártico, y que la situación en la región es generalmente estable. Pero en términos militares y políticos, las tendencias negativas están creciendo. El comandante recordó que la Flota del Norte fue señalada como una dirección estratégica independiente, debido a la importancia y las perspectivas de desarrollo de la región ártica de Rusia y la provisión de seguridad de la Ruta Marítima del Norte. El presidente Vladimir Putin ha declarado en repetidas ocasiones que Rusia está intensificando constantemente los trabajos para el desarrollo económico del Ártico, y se está prestando mucha atención a garantizar su capacidad de defensa y a prevenir emergencias en la región. El jefe de Estado ha subrayado que el Ártico es la región donde se concentran todos los ámbitos de la seguridad nacional del país. A principios de septiembre, el presidente Vladimir Putin declaró que Rusia volvía al Ártico, tanto en términos económicos como de capacidad de defensa y prevención de emergencias. En abril, el jefe de Estado subrayó que el Ártico es la región donde se concentran todos los ámbitos de la seguridad nacional del país. GRAD es un sistema de lanzacohetes múltiples de 122.000 metros creado en la URSS. El lanzacohetes múltiples tiene un alcance máximo de disparo de 20 kilómetros y está diseñado para atacar a personal expuesto y oculto, vehículos no blindados y vehículos blindados, de transporte de personal en una zona de concentración, baterías de artillería y mortero, puestos de mando y otros objetivos. El Tornado G es una versión mejorada del GRAD con un sistema de control de fuego más avanzado con navegación por satélite. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.